Viernes, previo al Clásico Regio 124, en el campamento de Monterrey, Antonio Mohamed, quien se convertirá en solitario en el entrenador con más clásicos dirigiendo al equipo de Rayados, al llegar a 14, superar al adicto Manuel Bucetich, habló en conferencia de prensa, dando sus impresiones de este juego. Para destacar, comenta que espera que el arbitraje no influya, que pase inadvertido, que no sea el silbante, el protagonista de este juego, entendiendo que viene de dos juegos en los que se han visto perjudicados por las diferentes expulsiones, primero de Akelova contra Pachuca y después de César Montes contra el Atlético de San Luis. Entiende por ese lado que Rayados tiene que salir intenso, que la intensidad no se va a negociar, que tiene que ser un juego que por orgullo se tiene que ganar sí o sí, está consciente de lo que se están jugando y espera que este partido les dé suficientes ganas, suficiente energía como para poder asumir el cierre del torneo de la mejor manera. Con respecto a la alineación, igual que se entrenó el día de ayer, por fin se confirma la posible alineación por la que se está trabajando en esta semana, es la alineación confirmada con Hugo González en la portería, Miguel Ayun, Estefan Medina, Nicolás Sánchez, Sebastián Vegas y Jesús Gallardo en la defensa, Carlos Rodríguez, Maximiliano Mesa y Celso Ortiz en la media de cancha, Akelova y Rogelio Funes Mori en el eje ofensivo. Para este encuentro se espera que los jugadores sacrificados sean Vincent Jansen por una lesión y Matías Craneviter. Es el tema del equipo de Monterrey previo al Clásico Regio 124, todos los detalles pueden encontrarlos día a día, momento a momento, a través de 11diario.com y de sus redes sociales.